¿Me están escuchando? ¿Sí? Bien, Rosario, ¿me escuchás? Bien, Rosario, si me estás escuchando, te da error en la línea 26 porque acá hay una coma que no debería estar porque no está terminada esta tabla. ¿Sí? Por eso te da error en la 26. A ver, ahora miro la... ¿Sí? Ahora miro la captura. ¿De acuerdo? Pero acá hay un error, por eso no te está corriendo. Y me decís que Warbench te da un error. Sí, esto no, esto es otra cosa. Pero ponele continuar de todos modos. ¿Sí? O sea, vos le pones continuar de todos modos y avanza. Rosario. Sí, sí, lo que ocurre, lo que ocurre, no, Rosario. Lo que ocurre es que Warbench es hecho por MySQL. Y se está conectando a una base de datos del tipo MariaDB. Entonces, ¿qué pasa? Está detectando que la base de datos no es exactamente MySQL. Pero vos le pones continuar de todos modos y se conecta. Claro, no es MySQL. Eso es lo que detecta. Pero ponerle continuar de todos modos que se conecta. Claro, y te di un error. ¿Y qué? ¿Me pegaste más capturas del error? Yo acá veo una sola captura. O sea, si después te da un error que no se conecta, no la estoy viendo. ¿Vos me decís que tenés MySQL en tu casa? Sí, pero creí que me dijiste que tenías el paquete ZAMP o estoy confundido. No, bueno, pero Rosario dice MySQL pero es MariaDB. Siempre dice MySQL aunque es MariaDB. El mío también dice MySQL pero es MariaDB. Sí, o sea, ¿ves qué? Cuando vamos a descargar dice Apache MariaDB MySQL Perr. Pero el botón de encendido dice MySQL. Claro, pero a lo mejor lo reinstalaste o modificaste algo porque me dijiste que te trajo un problema. Sí, o por ahí, por ahí tenés dos bases de datos. Por ahí también tenés MySQL instalado de alguna instalación vieja. O que desconozcas porque la máquina no es tuya. Y están conviviendo las dos bases. Sí, y ahora al encender en ZAMP. Sí, bueno, entonces no. Entonces tenés MariaDB si lo desinstalaste. Tenés MariaDB. Sí, eso es lo que ocurre. Bueno, vamos. ¿Qué pasa acá? Quería agregar un campo más. Es turno en un... Mañana. Tarde. Noche. Sí, y la tabla alumnos que va a tener la FK, la FORINQI. CREATE TABLE ALUMNOS. Sí, y voy a hacer sencillo acá también. IDINT AUTOINCREMENT. Es una base de datos sencilla de juguete, digamos, para poder construir un sistema educativo. Obviamente que suele haber muchísimos más campos. Sí. PRIMARY KEY. Lo importante, Rosario, es que reiniciaste y la máquina quedó bien, ¿no? Nombre. Bueno. VARCHAR25. Joya. VARCHAR25. VARCHAR25. Not null. Edat. Edat. Auto-increment. No, no es auto-increment. Perdón. No. Int. Not. Null. idcurso int not null ¿qué pasa? idcurso es un campo que vamos a usar como clave foránea ¿por qué? porque va a ser referencia al id que está cursando el alumno me va a ser referencia a ese id no, no se soluciona desde el frontend se soluciona respetando las minúsculas y mayúsculas nada más, o sea si la tabla se llama cursos en minúscula hay que ponerlas en minúscula si el enumerado está en mayúscula hay que respetarlo así solucionamos el problema decía, este campo va a trabajar como foreign key como clave foránea porque va a ser referencia al curso en que está encripto el alumno entonces sería bueno declarar la restricción de clave foránea alter table alumnos si bien add constraint si, agrego la restricción y la voy a llamar y la voy a llamar fk de foreign key alumnos si id curso bien del tipo foreign key si sobre el campo id curso y hace referencia referencias si a tabla cursos campo id de esa manera declaro la restricción de clave foránea si cuidado acá me faltaba algo lo veía descolorido es alter table si tengo declarada la restricción de clave foránea y va a funcionar ejecuto si y problemas por todas partes puede ser que no conecto a la base de datos si puede haber un problema si voy a limpiar y a probar de todo de nuevo y ahí fue todo bien si obvio acá me dice desconoce la tabla alumnos desconoce la tabla colegio porque claro las va a borrar y todavía no existe pero es drop if exist ¿no? y ahí parece que está funcionando bien si entonces para completar esta base yo hice el DDL debo tener como documentación el DER el diagrama entidad relación por más que son dos tablas pero hay que explicar el DER si hay que generarlo no hace falta que lo generen pero yo lo voy a generar con Wordbench si Rosario sos profe de inglés ¿no? o estás estudiando inglés mirá la palabra foreign vos mirala ¿qué pusiste? vos pusiste un gerundio ¿no? pero no va el gerundio ¿si? IGN ¿si? es común es que caemos caemos ¿eh? si suele pasar ah design ¿si? bien me voy a conectar al servidor y voy a pedir generar la este generar el DER ingeniería reversa ¿si? reverse ingeniería ingeniería reversa hacia la conexión Freetech NEC siguiente si quiero la base Freetech colegio la va a leer Wordbench le estoy pidiendo que me genere el DER porque lo voy a poner como documentación finish NEC importar si execute importar las tablas ¿si? y NEC close y esta tabla artículos debe ser vieja entró por error ¿si? en algún momento se cruzaron cosas ¿si? esta tabla artículo la vamos a sacar ¿si? puede ser que porque la base de datos ya existía ¿si? y algo o alguien la metió ¿si? voy a ejecutar por ejemplo ¿si? drop table artículos y se va drop table clientes y se va y ya no está más ¿si? no va a estar más bien es un es un dar minúsculo pero bueno es el modelo porque ustedes van a tener que reproducir lo mismo con cuatro o cinco tablas ¿no? menú file export y le voy a pedir png pdf no ¿por qué no pdf? porque el problema es que netbin no muestra los pdf por eso png portable network no me acuerdo que era la g y voy a poner der der base der base colegio si der base colegio guardar si guardar entonces documents acá tengo el der y ya es documentación de este proyecto si en la pequeña documentación ustedes piensen que en el trabajo final tienen que replicar lo mismo la idea es que piensen una base de datos de cuatro cinco tablas si armen el der y armen todos los pasos que voy a seguir así como yo lo hago con dos tablas ustedes lo van a tener que hacer sobre cuatro o cinco tablas la temática es libre o sea pueden crear una base de datos sobre lo que quieran si alguien quiere hacer una whiskería y bueno si mientras sea legalmente permitido listo yo no hago muchas preguntas sobre el tema si bien ahora yo tengo el script si ddl pero necesitamos que la aplicación tenga algún registro entonces voy a agregar un nuevo sql file que lo voy a llamar ddl base colegio y acá vamos a insertar algunos registros de prueba en este caso no van a ser muchos si pero podrían ser más yo tengo dos tablas y voy a poner cinco registros si por tabla de acuerdo igual ustedes van a tener que ingresar unos días registros por tabla ¿por qué? porque como hay más tablas van a tener que ensayar más consultas ese es el problema si igual si ustedes quieren el fin de semana pensar una base piensenla pero no hagan registros ni los pasos que siguen hasta que yo no les confirme que esa base está correcta de acuerdo porque si ustedes avanzan y yo hago una observación sobre la base van a tener que modificar los registros y las consultas así que si alguien quiere el fin de semana pensar una base de datos de cuatro cinco tablas y mostrármela después perfecto pero no avancen más hasta no tener el aprobado si el visto bueno mío de acuerdo bien y por ejemplo insert into cursos los campos van a ser título profesor día turno values y vamos a hacer en lote si en lote voy a hacer cinco registros el último punto y coma ahora completo los valores saben que si yo quito la palabra cursos van dar pero me salí de Nancy SQL va a andar en MySQL no perdón no va a andar dije cualquier cosa si yo quito la palabra into la consulta va a andar si escribo insert cursos va a andar MySQL lo va a tomar pero me salí del estándar ANSI eso quiere decir que si mañana la base de datos es Oracle SQL Server Postgre no va a andar si yo decido cambiar a Postgre esto no va a andar yo estoy respetando el estándar ANSI SQL aunque sea más largo y feo si hay que tener en cuenta algo DML que significa si significa si DML Data Manipulation Language Lenguaje de manipulación de datos DDL es todo lo referente a la estructura de datos si DML es todo lo referente a los registros dentro de una tabla o sea DDL es Drop Create Alter si DML es Insert Delete Update y Select son esos comandos si bien ANSI SQL publicó la norma para que todos los motores de datos tengan el mismo código la realidad es que dentro del DDL hay muy baja compatibilidad si por ejemplo en Oracle no existe el auto incremento hay que crear un objeto secuencia en SQL Server hay que escribir serial si no hay que escribir identity en Postgre hay que escribir serial algunos tipos de datos pueden ser levemente distintos si o sea hay que modificar cosas para crear esta base de datos en Postgre o en Oracle o en SQL Server dentro del DML claro David no se cumple el ANSI SQL dentro del DDL ¿de acuerdo? pero dentro del DML o sea en la operatoria de registro la compatibilidad ANSI es muy exacta un 99% esto significa esto y pero no lo respetan ¿si? pero esto significa que lo que es insert select delete y update es exacto o sea este código una vez que yo complete los campos puedo ejecutarlo sobre Postgre sobre Oracle sobre SQL Server y podemos convivir de esta forma o sea no te preocupes David ¿si? no sé a qué te referís Rosario con lo más claro posible todo código debe ser claro si pero a lo mejor si lo decís de otra forma puedo entenderlo no sé si más claro pero debe cumplir con lo que dice ANSI SQL no con trucos de lenguaje o sea puede ser que en Oracle en Postgre en MySQL incluso si encuentren una forma de escribir el ANSI más abreviada perdón encuentren una forma de escribir el insert o el delete más abreviado pero no tengo que cumplir con ANSI acá ¿de acuerdo? a eso me refiero o sea sea claro o sea no claro o sea feo debo cumplirlo ¿si? hay curiosamente en MySQL varias formas de escribir el insert de una forma más abreviada pero no las uso me quedo adentro del ANSI ¿por qué? hay que pensar lo siguiente la aplicación que vamos a construir y las aplicaciones que van a construir ustedes lo que van a hacer es operatoria de registro o sea la base de datos ya está creada la base de datos la crean ustedes la aplicación cuando quieren ingresar un registro va a ser insert y lo va a escribir de esta forma cuando quiera borrar un registro va a ser delete y lo va a escribir de la forma estándar cuando quieran buscar un registro va a ser select y lo va a escribir de la forma estándar o update para actualizar entonces lo bueno es que ustedes en la aplicación escriben el estándar y la conexión puede ser cualquiera ¿si? perfecto Lucas buen fin de ¿si? la conexión puede ser cualquiera y la aplicación va a poder negociar con Oracle con Postgre ¿si? mi intención es que nosotros en la aplicación hagamos un pequeño cambio y en vez de MariaDB usemos Postgre o usemos Oracle o SQL Server ¿por qué? porque escribimos en ANSI SQL ¿se entiende? si ahora es obvio si alguien se instala Postgre esto va a andar igual pero esto ¿si? la aplicación que van a crear no crea tablas no borra tablas no modifica tablas es obvio que esto lo van a tener que adaptar a Postgre claro crean una copia ven que este dice MariaDB crean la copia Postgre la copia SQL Server ¿si? mi intención es que nosotros podamos migrar en nuestro sistema terminado toda la tecnología de base de datos haciendo un pequeño cambio por eso estamos construyendo una arquitectura de software tan estructurada porque cuando empiece a construir todo alguien me va a decir pero yo todo eso lo hago en un solo archivo si pero claro lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo en un solo archivo es acoplar nosotros desacoplamos ¿si? para poder hacer cambios de tecnología y me baso en que la compatibilidad ANSI ¿si? para todo esto es muy exacta entonces reducimos ¿si? y lo que de todos modos la forma que yo estoy planteando de programar es una utopía ¿si? ¿por qué digo que es una utopía? cuando ustedes están trabajando en una empresa ¿si? puede ser que necesiten comprar una base de datos normalmente la base de datos ya está la empresa es como que nace con la base de datos adentro directamente pero vamos a suponer que hay que comprar una base de datos ¿si? ¿qué pasa? por más que ustedes como técnico opinen yo quiero esta base de datos ¿si? nosotros somos programadores somos técnicos la base de datos la va a comprar un gerente de software y en realidad le importa muy poco lo que nosotros opinemos técnicamente yo quiero Oracle por decir una base de datos y el gerente a la hora de hacer la compra le va a importar muy poco lo que nosotros digamos el gerente de software el gerente de software va a ver que Oracle invita ¿si? a un a una promoción ¿si? para enseñarle al gerente la base de datos en un spa en Rosario tres días ¿si? y de repente Microsoft invitan la promoción de la base de datos en un spa de cinco días en un hotel muy lujoso en Mar del Plata y el gerente va viendo eso va viendo otras cosas y aparece IBM y dice no nuestro spa es en Río son diez días all inclusive vuelo en clase ejecutiva y ya está el gerente compró ¿de acuerdo? o sea el gerente no miró nada referente a lo técnico hizo su negocio si de casualidad compró lo que nosotros queríamos cuando llegue después del spa va a decir viste te compré lo que vos querías ahí lo te y una palmada en la espalda ¿si? y si no es lo que nosotros queríamos no va a decir y bueno no no se pudo si pedían cosas muy abusivas y bueno esta empresa nos dio si nos dio un descuento muy importante una promoción hay que usar esto y sea cual fuera lo que compró lo que queríamos o no queríamos nos va a decir para ustedes para vos Carlos y tus diez alumnos saben que hay una capacitación en puerto madero es cinco días ¿si? y nos toca ir a la capacitación de esa base de datos ¿no? y vamos digo en puerto madero porque las tres tienen edificios en puerto madero ya con tantos años de experiencia me tocó ir a las tres ¿si? entonces vamos a la capacitación hay que levantarse temprano ¿no? David va a tener que viajar a Buenos Aires para la capacitación en ese caso vamos edificio lindo en puerto madero con vista al río unos desayunos terribles un desayuno de primera con sanguchitos de miga media luna masitas dulces secas de todo si wow que lujo ¿no? y ocurre la capacitación claro porque es parte del negocio en la capacitación dale Franco nos vemos igual ya termino en la capacitación lo que va a ocurrir es que el instructor de lo que menos habla es de Lancia SQL el instructor va a enseñar todas esas bondades que tiene el lenguaje de ellos que hace que el lenguaje sea más bonito como sacar Intu y muchas cosas más claro que buen término David si entonces nosotros volvemos a la empresa después de la capacitación y en que vamos a programar en los que nos enseñaron el Lancia SQL quedó tirado por ahí si es que lo habían escuchado Lancia SQL y habían escuchado ese concepto quedó abandonado y vamos a programar en todo eso si cuando pasen cinco años si cinco años estuvimos millones de horas programando aplicaciones todo no nos quedó Ancia SQL cuando pase eso seguramente Oracle IBM Microsoft las tres son iguales no es que hay mejor o peor no 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 las tres son iguales si posiblemente le diga así como quien no quiere la cosa la empresa sabe que señora empresa este año la licencia no le va a salir cinco mil dólares este año la renovación de licencia le va a salir doscientos mil dólares doscientos mil dólares el año si si y por qué y ahí Oracle IBM Microsoft va a decir porque queremos lo mejor para vos así de simple porque vivimos dándole si vivimos dándole beneficios bien claro una cosa así hay que cambiar toda la instalación eléctrica exacto David la llave de luz si de luz bien que pasa como nosotros estuvimos cinco años escribiendo en el código nativo de ellos se nos generó una cautividad de acuerdo porque estuvimos cinco años escribiendo en eso y el problema no es el costo de la licencia ni el costo si ni el costo de los servidores ni la instalación ni nada el problema es que el costo de escribir todo de nuevo vale veinte veces más cien veces más que el costo de la licencia eso pasa en una empresa y la empresa va a tener que acatar las condiciones que pone el proveedor de base de datos y pagar probablemente el gerente que compró eso si el gerente que compró esa base de datos probablemente ya no esté más en la empresa y esté haciendo negocios en otra empresa si eso es lo que ocurre normalmente y bueno va a ser un problema de la empresa porque nosotros de un día para el otro no lo modificamos la empresa va a tener que pagar y va a tener que pagar nuestras horas de trabajo es un problema de la empresa pero que no les quite el sueño ustedes no pueden cambiar las empresas pero esto yo lo digo porque si alguien quiere crear un proyecto desde cero un proyecto chiquito un proyecto si en donde ustedes controlan todo un proyecto familiar o tienen un socio y quieren hacer algo desde cero yo quiero que conozcan que existe el ANSI SQL si porque de esa manera ustedes van a poder controlar todo aparte están empezando un negocio desde cero y no tienen plata para pagar las locuras que dice IBM o que dice Microsoft entonces la idea es no caer en esa cautividad por eso es muy importante ese ese ANSI SQL y al menos yo voy a tratar de respetarlo para que el sistema sea multivase de datos después cuando vayan a una empresa van a tener que programar con lo que hay en la empresa ¿de acuerdo? ¿se entiende la idea? es claro me falta terminarlo terminamos la próxima si bien voy a subir lo que hay al GitHub si lo subo al GitHub a ver donde está el GitHub no no lo tengo abierto y bueno vamos terminando por hoy si mientras lo subo si quieren preguntar algo los escucho nos conviene instalar el Word en el SQL ¿qué nos aconsejáis? y instalatelo si lo querés probar si si ves que con NetVincent lo habías usado al WordBench el ZAMP y como cliente ¿qué usaste? mirá si vos querés seguir con PHP MyAdmin perfecto lo único que PHP MyAdmin no te deja ejecutar el script de todas las instrucciones todas juntas si yo yo te diría David que te lo instales y que te instales el D-Viver y que te fijes con cuál te llevas mejor si porque claro es software que tenés que aprender a usar si ahora si de repente lográs llevarte mejor con el NetVincent y y te defendés como hice yo con el NetVin todo bien pero instalátelo para probarlos si o sea bueno este D-Viver D-Viver si Castor D-V-A-D-R bien no si lo si lo tenés o apuntas no bueno empezá apuntando a la base de datos remota claro si para probar o puede ser por casualidad tú usás SQL Server tengo el SQL Server instalado si si mira si querés jugar un poco con SQL Server y crearte y crearte viste viste que yo creé DDL base maria db si vos querés copiar el archivo y llamarlo DDL base SQL Server y crearte una versión de la base de datos para casualmente probar la pluralidad que tiene todo esto de usar cualquier base de datos bueno podés jugar con eso también si total cualquier cosa te queda la que está en el servidor online que es MySQL o maria db no quiero perder tiempo de curso por problemas de incontestabilidad de base de datos si y si podría ocurrir eso si claro de todos modos para hacer después la entrega del trabajo si para hacer la entrega del trabajo lo mejor es que sea una base de datos online o sea que te crees una cuenta de acuerdo como me crees yo en un servidor gratuito y publiques ahí la base si va a ser mucho claro mucho más exacto diviver si exacto bueno dale bueno buen fin de semana chicos me despido todo por hoy chau 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 chau